Salimos muy temprano de Montreal y a pocos kilómetros comenzamos a darnos cuenta que el clima comenzó a cambiar. Por un momento pensé que era neblina, pero las noticias actuales no eran así. Actualmente Canadá está siendo abatida por más de 414 incendios. Los incendios 239 se encuentran fuera de control, 150 provienen de la provincia de Quebec. Por otra parte, los incendios han dejado sin luz a muchas regiones por días y semanas. El uso de generadores eléctricos se ha vuelto cada vez común, especialmente para conectar los dispositivos de primera necesidad del hogar. Nos fuimos adentrando cada vez más en nuestro camino hacia el norte. Pudimos ver que ya el camino estaba bastante despejado. Y no es sino en esta pequeña ciudad de Santa Gatemo que vinimos a presentarles una idea fantástica. ¡Suscríbete al canal! Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando a lo Latino. Y bueno, aquí no tienen mucha presentación porque como ya están viendo aquí, el día de hoy les vamos a presentar un nuevo producto de la compañía Blue Eti. Está recién llegado a nuestra casa, así que decidimos hacer un paseíto a una ciudad linda, chiquitica, a dos horas más o menos de Montreal. Le vamos a colocar por aquí la ruta si están interesados. De verdad que no hace falta irse muy lejos para conocer sitios muy bonitos. ¿Verdad Marli? Exactamente. Entonces, bueno, el día de hoy decidimos venirnos a este pueblito para poder presentarles este producto. Ya ustedes vieron el video que les presentamos aquí arriba sobre el modelo de las 600 watts de la Blue Eti. Y bueno, ahí tienen ya una idea. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy de este modelo recién sacado al mercado, calientico nos los enviaron, el AC-180. Entonces, vamos a probarlo al máximo como vieron el video anterior, pero esta vez vamos a ir a un nivel más alto. Este producto nos puede ayudar muchísimo en el hogar, en especial en esos países o en esas regiones o en esos momentos donde perdemos electricidad en la casa. Este producto te va a ayudar a poder conectar muchísimas cosas. Pero entonces vamos a descubrirlo el día de hoy. Vamos a hacer un muy buen unboxing, qué es lo que trae, qué nos prepara la Blue Eti ahora con este producto, todas las herramientas, todos los accesorios que trae. Y bueno, vamos a hacer después un video que les va a encantar, lo vamos a probar al máximo. Vamos a descubrir el día de hoy la nueva Blue Eti AC-180. Bueno, como pueden ver, la caja cuando les llegue a su casa va a ser de esta manera. Va a estar muy protegida y de verdad que ustedes cuando la abran van a encontrar es esta. Tiene un peso aproximadamente ya como de unos 17, 15 kilos aproximadamente. Marley que hace ejercicio. No Marley, no son kilos, son más. No, 10 kilos, esto es pesado, esto es pesado, aquí hay calidad. Entonces al abrirla nos encontramos ya siempre con los manuales, las garantías, toda la información de lectura. Es una muy importante porque si ya tú no has utilizado otros modelos de Blue Eti, yo te recomiendo que ya puedas utilizar este manual y te informes antes de prenderla. Porque ya viene ya con, ya vamos a hablarlo, ya viene ya con algo de carga, pero es importante que tú tengas que cargarla al modo que te vamos a explicar. Así que tómate el tiempo, ya hiciste una muy buena inversión para el proyecto que tú estés haciendo. Entonces tómate el tiempo en cualquier momento antes de utilizarla, de leer el manual. En dado caso, vuelve a este video si quieres más información. Lo otro que te consigues rápidamente son todo lo que es la parte de cables accesorios. Estos accesorios vienen ya para conectarlo a la corriente de la casa, para conectarlo al corriente del vehículo, lo que llaman el cenicero. Y te viene ya con el cable directamente para conectarlo para el panel solar. Obviamente en este caso no viene incluido, es algo aparte que tú comprarías y van a partir de 120 watts hasta 350 watts. Luego nos encontramos con esta protección, de verdad que como para que la batería no se mueva hacia los lados. La quitamos a un lado acá. Lo que primero que nos encontramos después es con un plástico, primero que es la que la cubre. Entonces lo que hacemos es algo así. Les digo, es pesadita. Es pesadita. Tiene esta, como una especie de bolsa, alguna protección que tiene por aquí. Ya de este lado, sacamos la bolsita. Y bueno, de verdad, Marley, aquí se puede hacer unos ejercicios chéveres. Y nada, miren. Aquí tiene, lo primero que yo me encuentro, lo primero que yo veo son que ya tiene ya cuatro tomas de corriente de 110. Le estoy viendo por aquí por encima, tres puertos USB, cuatro, tiene uno USB-C, tiene para cargar por aquí arriba. Sí, vista rápida, vista, vista rápida. Entonces tiene por acá esto, tiene por aquí la conexión para conectarlo a la casa. Y más en detalle, este puerto para mí es uno de los más importantes porque es de 12 voltios y enchufamos nuestra nevera eléctrica. Pero por aquí, este de verdad que es mi favorito porque podemos cargar los paneles solares. Y con este botón verde, encendemos toda la pantalla para tener más información. Tiene una salida de ventilación por aquí. Aquí tiene otra salida de ventilación por acá. Es un plástico, todo se ve plástico. Estas partes donde se agarra se siente de caucho como para como antirresbalante. La parte de atrás que encontramos, nada, instrucciones operativas. Que encontramos por la parte de abajo, pues nada, unos cuatro cauchos antirresbalantes. Voy a llamarlo que puede ser que sea eso. Entonces lo primero que a mí me gustaría hacer es siempre quitarle el papelito de nuevo. Esto para mí, esto es un placer. Esto a mí me encanta. En todas las cosas es lo primero que hago yo así. Yo no sé si ustedes lo sienten de la misma manera, pero a mí me encanta. Bueno, hay personas que se lo dejan para proteger el cristal. Podrime decirle que este Bluetti tiene doble cristal. Así que tiene uno de protección y tiene ya uno por detrás que es su cristal original. Entonces ya por ahí vamos a probar. Vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a cualquiera de los botones acá. Pero primero lo vamos a encender. Y aquí nos da la información. Como les dije, ella viene ya con algo de carga. Muchas veces menos de 50%. Nunca dejen su batería por mucho tiempo con cero carga. Todas las baterías eso las daña. A pesar que las litios son más flexibles. Entonces pueden dejarla un poquito. Pero no abusen mucho. Dejarlas cero carga todo el tiempo. Yo creo que esa es una de las condiciones. Porque vienen ya con algo de corriente. Para alargarle la vida útil cuando la tienen guardada. Entonces bueno, por ahora vemos que tiene ya un 60% de batería. Tiene ya la corriente que es DC. Que es corriente directa. Y la corriente continua. Que quiere decir que uno de estos botones. Que viene siendo lo que es la AC. DC nos va a dar la corriente con el inversor a 1800W. Para utilizarlo para todas las cosas. Y eso lo vamos a ver ya en el video de prueba. Así que usted va a poder conectar todo lo que usted quiera. Y tiene ya un tope mayor que los otros modelos. Hay otros modelos que son hasta 2000, 2500 y hasta 3000. Pero son modelos mucho más pesados. Son más robustos. Yo creo que Blue Yeti se lanzó de verdad que la perla. Porque ese 1800W es bastante para personas que están haciendo proyectos como nosotros. Pero a la misma vez no es de menos de 1000. Así que el espacio es bastante ideal. El otro botón que tenemos por aquí es el AC. El AC nos va a permitir tener acceso a todo lo que es USB, USB-C, el 12 voltios de mechero. Para conectar nevera, para conectar lo que usted quiera. Entonces, por ahora este Inboxing cada vez me encanta muchísimo más. Porque estamos descubriendo este nuevo modelo de la Blue Yeti AC 180. ¡A la Lola y no!